Otra vez en verde y ya bandos seguidas después de su mayor racha negativa tras encadenar 10 sesiones consecutivas en rojo. El IBEX 35 ha subido un 0,75% pero se ha quedado un paso de recuperar los 10.100 puntos. Además, el selectivo se ha atrevido a liderar los avances del viejo continente que todos han acabado en verde. Inmobiliaria Colonial ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del IBEX con un avance del 3,5%. La compañía todavía sigue siendo noticia tras lanzar la OPA contra Axiare. La compañía ya ha señalado que rechaza esta operación y que prefiere continuar sola. Entre las subidas, este jueves hay que destacar también el avance de casi el 2% de Inditex, que le permite estar más cerca de los 30 euros por acción que ya perdió. También hay que hablar de Viscofan, que ha subido un 85% después de que haya comunicado la compra de su pralón por 12 millones de euros. En el lado de las caídas, Indra ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 3%. En otros mercados, los inversores están pendientes de Wall Street, que a estas horas cotiza con importantes subidas, y de Estados Unidos por la aprobación o no de la reforma fiscal de Trump, que pasará por la Cámara de los Representantes esta noche. Mientras esto ocurre, el dólar intenta recuperar terreno en su cambio frente al euro, que cae la moneda de la Unión Europea, cae un 0,17 y ya se cambia por 1,17 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.